Y hoy está con nosotros Peyo Chandiano, él es el candidato al Endacari de Euskal Herriabildu. Peyo, ¿qué tal? Está bonón. Está bonón. ¿Cómo se lleva la campaña? ¿Cómo se puede, no? Bueno, ya estamos ya en los últimos compases y la verdad es que se nota el cansancio, porque ya son muchas semanas de una actividad muy intensa. ¿Satisfecho de cómo se está desarrollando? ¿Está realmente satisfecho de si está llegando precisamente el mensaje que pretende? En líneas generales, sí. Nosotros hemos tratado de elevar el nivel de debate político. Yo creo que algunos casos lo hemos conseguido. Luego, como siempre, este tipo de campañas, pues siempre hay tendencia para llevar ciertos temas al barro, para desvirtuar algunos debates también. Pero bueno, en términos generales diríamos que estamos satisfechos con la campaña que hemos hecho y expectantes con lo que venga el domingo y tranquilos. Bueno, cuando dice lo del debate al barro, me imagino que tiene que ver además con la pregunta que le hicieron el otro día, ¿no? Y la no respuesta o la respuesta o que no se entendió. Sí, no solo este tema, pero también, ¿no? Yo creo que ya es un patrón que se repite. En cada elección siempre aparece ETA y realmente a mí ya me empieza a sorprender porque ya son más de 12 años de la desaparición de ETA y creo que tenemos que mirar al pasado. Hay que construir el futuro mirando al pasado. Hay que construir una memoria plural y para eso hay que leer todas las páginas de la historia moderna, contemporánea de este país. Pero eso hay que hacerlo en un clima, yo creo que fuera del contexto electoral porque siempre hay tentación de emplear esto con ánimo electoralista y yo creo que de esa manera no estamos haciendo favor alguno ni a la construcción de la convivencia, ni a la construcción de una memoria plural, ni a la reparación de las víctimas. Yo intento actuar de esa manera y yo creo que tenemos un trabajo por hacer. Yo me reúno con víctimas de todo tipo, yo creo que hay posibilidades, hay voluntades por parte de mucha gente para avanzar y yo creo que hay condiciones nuevas porque pertenecemos a otra generación, porque va pasando tiempo, entonces eso te da también la posibilidad de mirar al pasado con una mirada más pausada, pero tenemos que superar determinados parámetros para que pueda ser posible la construcción de una memoria plural pues de una manera que hasta ahora no ha sido posible seguramente, ¿no? Y yo creo que nuestra responsabilidad es esa precisamente, aportar para hacer posible lo que no ha sido posible hasta ahora. Lo que pasa es que es un debate que igual tiene más tendencia afuera que dentro de Euskadi, ¿no? Sí, y además es un tema que emplea la extrema derecha en España permanentemente para obstaculizar cualquier avance político y social, ¿no? Yo, desde ese punto de vista, pues me parece bastante, no sé cómo decir, bastante extraño que el Partido Socialista se haya prestado esto cuando es precisamente el marco de la extrema derecha empleado para obstaculizar, incluso neutralizar o tumbar el gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Es un marco recurrente por parte de la extrema derecha. Entonces, bueno, no sé, yo entiendo que las elecciones están ahí, que cuando las encuestas aprietan pues hay que habilitar todo tipo de estratagemas para retener el voto, pero yo creo que estamos sacrificando posibilidades, no estoy diciendo sacrificar, pero sí, igual estamos condicionando algunas posibilidades para avanzar en este ámbito y que es un tema lo suficientemente sensible como para dejarlo fuera del contexto electoral. Hay que tender puentes y no cavar trinchera. Igual también hay que dejar fuera del contexto electoral propuestas como, por ejemplo, un acuerdo PNV-Partido Socialista, Euskal Herria-Bildu, la izquierda confederal, lo digo porque se lo rechazaron a la primera de cambio, ¿no? Sí, bueno, pero yo creo que ha servido para esclarecer dónde está cada cual y cuáles son sus intenciones a partir del 21 de abril, ¿no? Yo creo que hablamos absolutamente claro de lo que queremos hacer, no de lo que no queremos. El señor Andrés dice, yo no voy a hacerle en Dakari a alguien de H. Bildu. Lo que no dice es qué es lo que va a hacer. Y yo creo que los ciudadanos y las ciudadanas se merecen saber qué es lo que se va a hacer con su voto al día siguiente. Porque yo creo, por ejemplo, que muchos votantes del PSE o del PNV no hubieran votado al PSE o al PNV en Guipúzcoa si hubieran sabido que se hubiera conformado un gobierno con apoyo del Partido Popular. Que hoy es un gobierno en Guipúzcoa que no ofrece estabilidad, que no tiene presupuestos y se apoya y está condicionado absolutamente por esa extrema derecha que en Madrid está haciendo todo lo posible por tumbar el gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno que cada cual diga qué es lo que va a hacer a partir del 21 de abril. Y nosotros lo hemos dicho claramente. Yo, si H. Bildu gana las elecciones, voy a llamar a la segunda fuerza, que creo que será el PNV, a la tercera, que creo que será el PSE, y a la izquierda confederal. Y les voy a plantear un diálogo en torno a un proyecto de país que responda a un mandato popular. Y a partir de ahí veremos qué gobernabilidad es posible, qué configuraciones son posibles o qué acuerdos se pueden alcanzar. Pero siempre en el marco de una balanza cooperativa y sin exclusiones de ningún tipo, ¿no? Yo creo que el PNV y el PSE no lo dicen. Pero hay una sospecha que es, ya más que sospecha, ¿no? Que es que existe la tentación de seguir haciendo lo mismo. Pero entonces, si esto es así, ¿por qué no se dice ya claramente en campaña electoral, no? Oye, nosotros vamos a gobernar juntos. Entonces expliquen cuál es el punto de encuentro, cuál es el proyecto que tienen para ofrecer a este país. Porque yo creo que lo que constato es que hay enormes diferencias programáticas entre ellos, tanto en el ámbito social como en el ámbito nacional. De hecho es que en los últimos años las desavenencias han sido muchas y han sido muy notorias y muy profundas en políticas públicas cruciales, estratégicas, ¿no? Entonces yo creo que esa alianza responde más a intereses partidistas. No suman voluntades ciudadanas, suman intereses partidistas. No tiene un proyecto de país sólido porque deja fuera, primero, una de las fuerzas principales de este país. Y dos, yo siempre digo que este país se pivota, se tracciona con dos ejes, que es el eje social, el eje nacional, hay un país soberanista y hay un país progresista y yo creo que ese gobierno neutraliza permanentemente uno de los dos ejes, ¿no? Por lo tanto este país no avanza en función de sus capacidades y posibilidades. Yo creo que son ya gobiernos agotados. Ellos yo creo que se dan cuenta de ello porque tienen un cierto desgaste ya de cara a la ciudadanía, pero por lo que sea pues no se atreven a decirlo, ¿no? Entonces yo creo que les deben a los y las ciudadanas decir qué es lo que van a hacer, no qué es lo que no van a hacer. Eso Anduza ya lo ha dicho. Pero que diga qué es lo que va a hacer. Bueno, pues lo que procuramos en estos encuentros, o al menos nosotros, es intentar ver qué es lo que va a hacer o lo que le gustaría hacer a cada una de las formaciones, sobre todo si miramos la lista de preocupaciones de los ciudadanos. Hay varios aspectos que ahora mismo están, digamos que en la cabeza del ranking de las prioridades, ¿no? Que tiene la ciudadanía. Hay asuntos peleagudos como es el caso de la vivienda. ¿Qué soluciones aportan los calerías? Bueno, el problema concreto que tenemos con la vivienda es que no se garantiza el derecho subjetivo a la vivienda. ¿Y por qué? Pues porque los precios están fuera del alcance de una inmensa mayoría. Tenemos la tasa de emancipación más baja, una de las tasas de emancipación más bajas de Europa, y los alquileres han subido un 20% en los últimos cinco años. Por lo tanto, el mercado no es capaz de autorregularse y no es capaz de garantizar el acceso a la vivienda. La política contrastada en el contexto europeo para hacer frente al acceso a la vivienda o garantizar el acceso a la vivienda es que el sector público tiene que ser capaz de ofrecer suficiente vivienda protegida, vivienda pública, de tal manera que se regula de forma estructural el precio de la vivienda en el mercado inmobiliario. Esa es la política estructural. O sea, habrá que invertir más entonces en la construcción de vivienda. En un parque público de vivienda que se disponga en el mercado en mayor medida en régimen de alquiler. Esa es la política contrastada. Entonces, cuando se dice un tercio de la vivienda protegida del Estado está en la comunidad autónoma vasca. Fíjese que somos campeones en el Estado. Lo que no se dice es que España está a la cola de los países europeos en cuanto a vivienda protegida. Entonces, hay que fijarse en los países europeos de referencia, que son Austria, Viena, Holanda y los países nórdicos, donde el parque público de vivienda es inmensamente mayor, de tal manera que es posible regular los precios de la vivienda en el mercado de forma estructural. Y junto a ello hay que tomar medidas complementarias, como es topar los precios de los alquileres en zonas tensionadas, limitar los pisos turísticos en lugares donde están ya fuera de control. Donostia es un claro ejemplo. Hay que movilizar la vivienda vacía y hay que establecer mecanismos para eso, que ya los hay por ley. Hay que frenar la especulación. Están entrando fondos de inversión, comprando vivienda y calentando el mercado del alquiler. Y hay que también actuar a través del urbanismo en los municipios. Por lo tanto, es una serie de medidas, es una política integral, la política de vivienda, pero tiene que ir dirigida a, fundamentalmente, a dotarnos de un parque público de vivienda lo suficientemente grande que pueda ser capaz de regular los precios de forma estructural. Y esa es una política que hay que hacerla a medio plazo. Esto no se hace de un día para otro. Necesitamos una política pública consistente y coherente en el tiempo. Las bases de esa política ya están puestas en la ley vasca de vivienda de 2015, pero esa ley no se ha desarrollado en los últimos años. Bueno, si hay uno de los problemas, lógicamente, para el acceso, son los precios altos, evidentemente, y es porque no los puede pagar un trabajador o una trabajadora que entra en el mercado laboral y que está cobrando sueltos muy bajos. Es cierto que si miramos las grandes cifras, nos encontramos con que tenemos una tasa de desempleo en torno al 6-7% aproximadamente en Euskadi, con lo cual se habla casi de paro estructural. ¿Pero esto realmente refleja la situación? No. Sí, es verdad que estamos en una situación técnicamente de empleo neto. Pero hay que mirar la situación del mercado laboral, hay que mirar qué tipo de empleo se está creando y se está produciendo una terciarización de la economía, lo cual genera puestos de trabajo precarios y mal pagados. Pero además, el mercado laboral tiene otro tipo de problemas estructurales que hoy no se están poniendo encima de la mesa en el debate, por ejemplo. Es que falta fuerza de trabajo por la cuestión demográfica, pero que ya es urgente, ya es un problema. Entonces, cuando se hacen análisis autocomplacientes de este tipo, se dice, no, mira, es que el paro ha bajado, ha subido el PIB y estamos favores o ante bien, ¿no? Pues yo creo que en los debates políticos, en campaña electoral hay que hacer pedagogía y hay que poner encima de la mesa la situación real del país con ánimo de identificar dónde están los retos y debatir sobre la orientación que hay que darle al país y a las políticas para hacer frente a esos retos. Pues no se ponen cuestiones tan fundamentales como que hoy el mayor problema que tiene el mercado laboral es que falta fuerza de trabajo, pero ya en muchos oficios y muchos sectores. Y esto ya es un problema, un problema grave. O el salto digital, ¿de qué manera va a impactar eso en nuestro tejido industrial, en nuestros sectores industriales, en la pequeña y mediana empresa, ¿no? Y de qué manera podemos influir o acompañar, digamos, en la pequeña y mediana empresa para que pueda ser capaz de adaptarse a esta nueva situación que va a ser absolutamente nueva. Mediante la digitalización de procesos industriales, mediante organizaciones empresariales o de trabajo que eran absolutamente nuevos, con la robotización, con la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que, yo lo decía, la situación de la economía vasca no es mala, ni mucho menos es catastrófica, pero ya se detectan algunas tendencias preocupantes y esto exige una reacción. Y la autocomplacencia es la peor de las recetas, porque eso impide poner encima de la mesa un diagnóstico riguroso y entonces desde ahí estamos retrasando las políticas que hay que poner en marcha desde ya para articular esa reacción que necesitamos. Es cierto que tenemos un problema demográfico, eso es un dato objetivo, y que luego además, bueno, estamos ahora mismo viviendo ya la jubilación del baby boom, es decir, muchos profesionales que están ya retirándose, ¿no?, del mercado laboral, incluidas, por ejemplo, cuestiones que afectan directamente a esa quidecha, sin ir más lejos, eso tiene que ver allí. El problema está de dónde sacamos los recambios, porque los recambios no son, no aparece todas las comunidades en el conjunto de la península, ahora mismo tienen ese problema, tiene un problema similar al nuestro, es decir, todos estamos pujando por lo mismo, y luego, claro, aquí tenemos porcentajes de temporalidad altísimos. Por una parte yo creo que se está hablando ya del reparto del trabajo, ¿no?, de la disminución de la semana laboral, y eso viene. ¿Por qué? Pues porque también el salto tecnológico va a permitir un aumento de la productividad y eso nos puede permitir mantener nuestra competitividad o nuestro rendimiento económico trabajando menos. Eso es una realidad que yo creo que ya viene, entonces no de forma homogénea y de golpe en todos los sectores económicos, que ya se están haciendo pruebas piloto y ya se está analizando que incluso aumenta la productividad trabajando menos, pues porque la salud sociolaboral es mejor y porque el empeño en el trabajo es mejor, por estar mejor el trabajo, la trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que repartir el trabajo. O sea, se desalogan por una reducción de la jornada laboral. Sin duda, sí, eso hay que hacerlo de forma progresiva y tal, pero yo creo que avanzamos hacia una jornada laboral de 32 horas, no aquí, sino en el contexto, en los países occidentales, ¿eh? Yo creo que vamos hacia ahí. Y por otra parte va a venir mucha gente de fuera que se va a incorporar al mercado laboral. Y esto es un reto enorme, ¿no? Porque hay que integrar a esa gente a nuestra comunidad, ¿no? Y bueno, pues eso nos sitúa ante un reto enorme. Este país ya ha afrontado flujos migratorios importantes, ¿no? De gente que ha venido a trabajar aquí en los años 60 del siglo anterior y demás. Las características de estas migraciones son distintas, pero yo creo que tenemos que plantear una política migratoria de país potente, cogiendo las enseñanzas de lo que se hizo bien en el siglo anterior, que yo creo que hay muchas cosas que se hicieron bien, y planteando, pues, un impulso potente, ¿no? Para que esa gente, pues, venga al país, se incorpore, se integre, se incorpora al mercado laboral, y se pueda integrar, pues, en una comunidad nacional con identidad propia, ¿no? Sí, que esa es la parte también que suele haber mucha discusión, ¿no? Hay quien rechaza la inmigración de plano porque son inmigrantes, y hay quien dice que, bueno, esto va a hacer una transformación nacional también entre nosotros, evidentemente. Sí, no, no, sí, esa transformación... El multiculturalismo tiene eso, ¿no? No, pero eso ya está, se va a incrementar en los siguientes años, ¿no? Y, bueno, la identidad nacional vasca es una identidad en constante transformación, ¿no? Históricamente, y en el futuro será, pues, distinto. Y el mestizaje siempre ha sido el proceso natural, ¿no? De actualización de nuestra identidad nacional. Bueno, yo creo que hay un principio democrático, que es vasco es aquel, vasca es aquel, aquella, que vive y trabaja en Euskal Herria, eso es un principio democrático, nosotros reconocemos la ciudadanía de esa manera, y, por lo tanto, todo el mundo tiene los mismos derechos y los mismos deberes, ¿no? Y a partir de ahí, pues, hay quien poner en valor nuestra idiosincrasia, nuestra identidad cultural, el Euskara, como lengua de cohesión, como idioma de cohesión, y necesitamos, pues, políticas públicas potentes para que ese mestizaje se pueda producir de tal forma que nosotros no perdamos nuestra identidad nacional, sino que esa identidad vaya evolucionando y mezclándose con culturas que van a ir de fuera. Bueno, para eso también necesitamos un sistema educativo que tenga sorbencia. Exactamente, exactamente, yo, este es el debate, precisamente, que tuvimos con los modelos lingüísticos, yo decía, los perfiles lingüísticos que había hace 40 años, cuando se diseñaron los perfiles, no tiene nada que ver con los actuales, cuando yo estudiaba en la educación primaria, había, básicamente, dos perfiles lingüísticos en mi pueblo, en Ochandio, en los euskaldunes, que teníamos el euskara como lengua materna, y hijos e hijas de migrantes que habían provenido de España para trabajar en euskalerría, que aprendieron euskera en la escuela. Pero al cabo de unos años, más o menos, bueno, teníamos perfiles lingüísticos parecidos. Hoy, en las aulas del sistema público vasco, hay niños y niñas que provienen de Senegal, de Venezuela, de Pakistán, del Sáhara, y los perfiles lingüísticos son enormemente diversos, ¿no? Entonces, esos modelos lingüísticos no están diseñados para hacer frente al aprendizaje de lenguas en un contexto ya que es absolutamente multicultural. Entonces, el paradigma mismo es el que hay que poner en cuestión. De nada nos sirven ya esos modelos lingüísticos, ¿no? Hay que pensar las políticas públicas del siglo XXI, que respondan a la realidad sociocultural actual, ¿no? Entonces, efectivamente, el sistema educativo tiene un reto inconmensurable. Por eso es importante acometer la transformación del sistema educativo de forma compartida. Y ese fue el espíritu del pacto educativo. Por eso a mí, ayer en el debate también, a mí me entristece. O sea, hay momentos en el debate en que dices, joder, este, o sea, aquí se trata ya de, esto es mercadotecnia, pero los retos del país son de tal envergadura que a veces yo escucho algunas palabras que parecen de una frivolidad enorme, ¿no? No se puede transformar el sistema educativo vasco si no hay un consenso fuerte entre las principales fuerzas políticas. Y en Eka Andúeza se van a gloria de haber dejado fuera a H. Bildu de ese pacto educativo y lo vende como resultado y como conquista, ¿no?, en ese debate. Yo creo que es no ser consciente de cuál es la situación del sistema educativo y lo que se requiere del sistema educativo en los siguientes años. Yo estoy descubriendo la política pública y hay algunas cosas que realmente me cuestan. O sea, el cinismo, la frivolidad, el poner el interés de los partidos por encima del interés del país, no ser conscientes de lo que viene, no ser conscientes que estamos aquí para dar soluciones a los retos que vienen y no para ganar votos, para después seguir gestionando cuatro carteras, ¿no? A mí hay algunas cosas que me resultan difíciles. Pues si a usted le cuesta, estando dentro, imagínese el que está fuera. Supongo. No la ciudadanía que está fuera y que no tiene más que el contacto de tener que depositar el voto. Por cierto, que hay muchos temas que nos hemos quedado en el camino, lógicamente por el tiempo. Le voy a pedir, ya sé que es un artículo recurrente, esto de que si alguien ha estado escuchando la entrevista y no sabe por qué votar a Euskal Herria Bildu el próximo domingo, pues ¿por qué razón tendría que darle el voto a Pello Chandiano? Pues yo creo que necesitamos otra política. Las alianzas políticas actuales yo creo que son mucho más reactivas que proactivas ya. que no tienen un proyecto de futuro, que no les une un proyecto de futuro, suman intereses partidistas, no suman voluntades ciudadanas. Yo ayer mismo en el debate planteaba las enormes diferencias entre el PNV y el PSOE, es que apenas están de acuerdo en nada. Entonces, ¿cuál es el proyecto que les une? ¿Cuál es el proyecto que tienen para ofrecer a este país? Entonces yo creo que necesitamos una política que lo que pongan en el centro sea ese proyecto. Y después, yo creo que hay además espacios de encuentro, yo he tratado de identificar los espacios de encuentro, y a mí ayer, por ejemplo, me preocupó la insistencia del candidato del PNV en rehuir de cualquier espacio de encuentro. Por ejemplo, en el debate del Fondo Soberano, vamos, yo veo ahí una oportunidad para poner en marcha una herramienta estratégica para política industrial que pueda ser compartida. Entonces, yo creo que necesitamos una política que ponga encima de la mesa un proyecto de país a medio o largo plazo, porque las transformaciones que se requieren tienen que ser sostenidas en el tiempo, y después organice la gobernabilidad en base a ese proyecto de país. Y eso tiene que ser una gobernabilidad, una gobernanza cooperativa, que supedite los intereses partidistas, y que ese es el cambio que necesitamos. Y yo creo que la garantía para que ese cambio se produzca se ha hecho. Pues, Peyo Estandero, candidato de Euskal Herriabildu al Endacari, le agradecemos el que haya compartido estos minutos con nosotros, como hago con todos los candidatos y candidatas, le deseo mucha suerte. Es que arricasco estoy. Es que arricasco.